Buenos días mis niños bellos y hermosos, hoy día estamos martes 30 del mes de marzo y ya falta muy poquito para terminar el mes y empezar un nuevo mes, el mes de abril Muy bien, estamos en el área de matemática y hoy día hablaremos sobre dimensiones dimensiones vienen a ser tamaños, grosores y para eso traje unos ejemplitos como por ejemplo estos vasitos que son de tres tamaños aquí tenemos pequeño, muy bien, este de qué tamaño será? Mediano y este grande, muy bien, excelente y también traje unas casitas y ustedes me dirán los tamaños, este de qué será? Grande, esta mediana y esta de aquí pequeña, muy bien también ahora veremos grosores, por ejemplo en estos plumones miren el azul de qué grosor será? será grueso y este amarillo será delgado, grueso y delgado, no se dice flaquito, se dice delgado, delgado y grueso muy bien, también traje pinceles, muy bien, también traje pinceles, este que es excelente, delgado y este grueso, muy bien y también voy a enseñarles unos caminos, miren, cómo podemos llamarle grande, pequeño, no, grueso, delgado, no, este es una pista, miren, ancha, ya, un camino ancho o una pista ancha y esta de aquí es angosta, ya, muy bien, angosta, por aquí pasarán, ¿qué creen que pasarán camiones? no, pueden pasar bicicletas y también patinetas, ¿no? o patines, muy bien en cambio, en esta que es ancha, ¿qué les pasarán? los camiones y los bolquetes, ¿no? y los buses también muy bien, mis amores, por la tarde veremos más no se olviden que hoy día es el cumpleaños de nuestra amiga Angie y tenemos que cantarle Happy Verde, muy bien besos de chocolate y abrazos de oso, bye bye